El segmento Conversaciones con la Tribu, de la mano del licenciado Pedro Chervi. Segmento donde analizamos la salud mental de la comunidad. Y ya lo anunciábamos al comienzo del programa, por supuesto en los bloques anteriores ya está en nuestra mesa de trabajo. El licenciado Pedro Chervi. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paola. Muchas gracias. Como todos los miércoles, bueno, haciéndonos compañía con este análisis que tenemos siempre en la mesa de trabajo. Esta charla, digamos, ¿no? Una charla entre amigos y que puede servir para la gente que nos escucha del otro lado. Hoy vamos a leer una frase que nos trajo el licenciado que la vamos a usar de disparador para el tema de hoy, ¿no? ¿Comienzo? Sí, por favor. Atención, audiencia. Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa de mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad, pues aunque él ama la flecha que vuela, ama de igual modo al arco estable. Una frase de Jalil Gibran, ¿así es? Sí, sí. Bueno, qué lindo, ¿no? Es un desafío, porque en esto que veníamos conversando de la... a dónde empieza la dependencia y dónde empieza el amor. Es un desafío como sociedad que tenemos en esto de que estamos construidos y creemos que tenemos que diagramar la vida de nuestros hijos. Y por ende de nuestras parejas, y por ende de todo lo que anda cerca. Y eso es un gran desafío, ¿por qué? Porque nosotros somos el pasado y nuestros hijos son el futuro. Uno puede acompañar, pero esto de querer imponer estilos y modelos, por lo general papá y mamá, queremos que nuestros hijos cumplan proyectos que nosotros no pudimos. Entonces eso genera una tensión entre lo que el otro quiere hacer, cómo va a manifestar su ser, y lo que nosotros esperamos que haga. Y ahí empieza un gran desafío para nosotros los papás y las mamás, que es respetar ese, respetar ese círculo, ese ciclo. Me parece que eso es algo extraordinario como desafío. Y qué importante darse cuenta, ¿no? Porque cuando uno no se da cuenta, lo sigue haciendo. Lo que pasa es que, como veníamos trabajando en otros momentos de estas conversaciones con la tribu, muchos de nosotros nos quedamos sin proyectos personales y empezamos a proyectar sobre nuestros hijos el día a día de la pareja. O el día a día, si no estamos en pareja, de nuestra vida. Y eso va a hacer que necesariamente, necesariamente, entremos en una confusión y cuando uno está confundido, se perjudica a uno y perjudica a los que están alrededor. Si recuperamos el fallo de Italia, de esta madre tratando de que sus hijos salgan de la casa, y o pensamos en las mujeres que tienen 50 o 60 años que siguen aportando a la vida de sus hijos, hablo financieramente, cuidándole a los hijos o que todavía vivan en su casa, pero eso sí, el hijo tiene auto, tiene moto, sale con sus amigos, uno se da cuenta cómo la confusión va a perjudicar a todo el conjunto. Y cómo discernimos entre lo que es la dependencia emocional y el amor que realmente se puede tener, ¿no? Hay una cuestión que es central, es fino, pero a su vez es central. ¿Yo lo quiero para mí o quiero que esa persona sea feliz? Sea mi hija o mi pareja. Porque si yo lo quiero para mí a mi hijo, mi hijo va a tener que hacer una serie de cosas que yo espero que él haga para yo ser feliz. No importa, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad y quiero que mi hijo sea el primer profesional de la familia. Entonces voy a estimular, voy a incentivar, y no sé si mi hijo va a ser feliz en la universidad, pero yo, como familia, voy a lograr tener el primer hijo en la universidad. No digo que sea algo equivocado, digo que nosotros tratamos en nuestros hijos de que cumplan nuestros procesos, nuestros proyectos y la cosa que nosotros no pudimos. La diferencia está, ¿es feliz mi hijo así? ¿O mi hija es feliz? ¿O está ocupada en algo y yo estoy ocupando algo o poniendo dinero para que ese proyecto vaya adelante? Entonces, ¿cuál es el desafío de la dependencia emocional? Es que si el otro no hace lo que yo quiero, empiezo a sufrir. Y empiezo a sufrir y trato de establecer una serie de estrategias para que haga lo que yo quiero, no lo que él necesita hacer para ser feliz. Volvemos a lo que habíamos trabajado el otro día. Una persona con 18 años es muy difícil, o con 19, que sepa en qué quiere profesar su fe, porque eso es profesión. Uno de la pareja se puede separar, puede cambiar de provincia, puede cambiar de nación, pero profesar una fe, la pasión, es muy difícil de cambiar. Uno, 18, 19 años no va a saber qué es lo mejor para uno. Y a nivel de la pareja, nosotros venimos con el constructo de que con el otro me voy a completar, entonces yo, si el otro viene, soy feliz, si no viene, me pongo triste, si me llama, soy feliz. Entonces, se hace un círculo de expectativas donde la dependencia emocional, una de las mejores definiciones es la de escotado sobre adicción, que dice que es la imposibilidad de elegir otra cosa. Si hablamos de la dependencia emocional, es que yo, si él viene, yo soy feliz, y si ella no está, yo soy infeliz. Esa centralidad que el otro tiene, cuando yo no puedo elegir otras cosas, como hacer deporte, ir al cine, salir con mis amigos, comer un asado, que también completen mi expectativa de vida, ahí se hace muy complejo. ¿Se hace complejo por qué? Porque yo, en un sujeto, en una acción, deposito todo el equilibrio de mi vida. Y eso necesariamente me va a tener muy, muy angustiado. Y lo hablábamos en programas anteriores, en donde la idea era ir buscando otras actividades, ¿no? Cuando hablábamos de nuestra oyente que es jubilada, antes de jubilarse, de ir buscando otras actividades, de manera que cuando llegue el momento, bueno, ella tenga otros caminos, ¿no? En este caso, algo similar, ¿no? Ir buscando actividades, ir buscando... Eso está muy bien conceptualizado, Paula, en algo que se llama factores de protección. Independientemente del ciclo evolutivo que uno esté, y con quién esté, si está en pareja, solo trabajando en uno, dos o tres lados, lo que dicen los factores protectores, como lo han designado, es que uno debería tener la posibilidad de que su agenda diaria esté conformada por actividades que tengan que ver con el cuerpo y nos den alegría. ¿Por qué? Porque uno ahora asiste a un fenómeno extraordinario, que gente que va al gimnasio a sufrir. Es decir, va a sufrir para lograr objetivo. Sale de ahí, se va a la oficina a lograr objetivo. Y esto se tiene que materializar en otro objetivo que pueda fotografiar para mandarle a otro. O sea, pasa su día produciendo, y los factores de protección dicen, ¿hay que ocuparse del cuerpo? Sí, hay que ocuparse del cuerpo en actividades recreativas, que lo fortalezca, que lo mantengan vital, que lo mantengan flexible. Pero a su vez, mientras hago esto, que me divierta. Claro. Porque ahora se puso el productivismo del gimnasio, no la alegría de la actividad física. La otra cuestión tiene que ver con mis habilidades comunicacionales. Es decir, si yo tengo un obstáculo que me permite, que no es tu caso, hablar en público, creo que después del miedo, yo le diría, por lo que se ha estado mirando en el mundo, una de las mayores dificultades es hablar en público. Entonces, ¿cómo trabajo para aprender a hablar en público, para aprender a pedir lo que necesito, para aprender a transmitir lo que a mí me pasa? Y eso tiene que ver con una habilidad social, que entre los factores protectores tiene que ver con mi individualidad. Es decir, trabajar para poder comunicarme de manera eficaz y eficiente con otros, y transmitir lo que yo estoy necesitando, y poder preguntar qué es lo que necesita el otro, porque si no comienzo a imaginar que al otro le pasa esto, en lugar de algo más sencillo, te pasa algo. O mirá, hoy no me siento bien. No sé por qué, pero no me siento bien. No estoy como todos los días. No tiene que ver con vos, ni tiene que... No sé, será que llueve, será que hace frío, será que hace calor. Hoy no me siento bien. Es decir, parece una cuestión menor, pero poder expresar lo que uno va sintiendo, sin ponerle una categoría moral, porque si no, me siento mal. Pero ¿por qué? Te sentís mal, tus hijos están sanos, hoy es un día hermoso. No, 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 hoy no me siento con todas las pilas que me siento el otro día. Esta es otra dimensión. Y la otra cuestión que hablábamos hace rato es, mis actividades con pares con los cuales pueda divertirme, nutrirme y aprender. Porque una dimensión que ha estado totalmente desatendida es el conocimiento de nosotros mismos. Alguna vez hablábamos acá que el estado de ánimo básicamente depende de cómo respiramos. Es decir, la respiración es lo que va a equilibrar en nuestro estado de ánimo. Y la segunda cuestión central es la cantidad de conversaciones que tengo con mis pensamientos. Nosotros podemos ir a hacer, como está de moda ahora, al gimnasio, hacer glúteos, porque esa es la moda, pero no tenemos ningún entrenamiento para evitar el diálogo ininterrumpido con los pensamientos. Porque una cosa es que yo me pongo en la mesa de trabajo a evaluar y cito autores, pregunto, me pregunto, reflexiones en este momento y otra cosa es querer resolver una serie de problemas a las 11 o 12 de la noche, que además me quitan el sueño porque eso me genera la adrenalina y un tema trae otro, entonces son las 2 de la mañana, no me puedo dormir. Y eso también tiene que ver con una habilidad de factor protector. Así como fortalezco los músculos, estos que tienen que ver con la potencia del cuerpo, también debo buscar, sería conveniente hacerlo, no debe, sería conveniente hacer, trabajo para que mi atención dependa de mí, no de mi campo emocional, porque si no todo el tiempo estoy conversando con pensamientos, y volviendo al tema de los celos del otro día, vivo en el infierno, porque mi mente vive anticipando que el otro es posible que se escriba con alguien, es posible que me deje o es posible que no me quiera. Entonces no estoy viviendo el presente, me estoy yendo al futuro y esa distancia entre el presente y el futuro me va a generar muchísima ansiedad. Y encima un futuro imaginario que a lo mejor ni se asemeja a la realidad, ¿no? En el 90, más del 90% no se asemeja a la realidad y los seres humanos no nos damos cuenta toda la energía que vamos a prestar, vamos a donar o vamos a perder, focalizándonos en un futuro que es altamente probable que nos llegue. Y aparte eso genera sentimientos y a su vez emociones en nosotros que a lo mejor nos ponen tristes y nada que ver. Seguramente. Nos ponen celosos o nos ponen en situaciones que nada que ver. Y ahí estamos en un gran desafío, ¿por qué? Porque la tensión es, volvemos al tema de los celos, volvemos a los hijos. Mi hijo no hace lo que yo quiero. ¿Y quién te dijo que lo que vos querés es lo mejor? No, pero vos fijate cómo está. ¿Y qué sabés vos cuál es su búsqueda profunda? O el otro día volvemos al tema de los celos. Si el otro se va a ir y va a ser feliz, que se vaya y sea feliz, que no me siga martirizando a mí por lo que yo no le puedo dar. Y yo entender que si estoy con una persona que necesita otras cosas, poder amorosamente retirarme y entender que no es para mí. No, no, tiene que ser mía. Pero vos sí, ¿te acuerdas de lo que hablábamos el otro día? Si te pones la pollera más larga, cerrás un poco la boca y no fumás esos cigarrillos largos, porque pareces una puta, como se dice. No, no, ella es así, está manifestándose así. Que se manifieste. Porque si yo necesito controlarlo, ya no amo. Entonces ya estoy dependiendo emocionalmente que el otro me muestre una imagen o haga cosas para que me quiera. Entonces, los factores de protectores lo que buscan es fortalecer mi autoestima, mi autoestima, para que cuando yo me encuentre con otro no necesite que el otro me complete para ser feliz. Y ahí viene una gran discusión ya teológica. Porque nosotros tenemos un Dios que está afuera. Entonces tenemos que hacer una peregrinación para encontrar al Dios que está afuera. No, no, no. Los que están en otras líneas espirituales dicen que nosotros somos Dios y somos parte de Dios. Hay un poema que dice, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Es decir, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Entonces, en mí habita lo divino y no necesito hacer nada para encontrarme con Dios porque Dios está en mí. Ahora bien, nosotros tenemos dispositivos religiosos que nos dijeron que tenemos que ser buenos para que Dios nos quiera. Y ahí estamos en un problema. En un problema, ¿por qué? Porque si yo tengo que hacer algo para que me quieran, significa que algo está mal en mí. Si yo solo estoy haciendo experiencia, puede que esté equivocado, pero de esas experiencias equivocadas, yo voy a tener las consecuencias, es decir, insatisfacción, inseguridad, me voy a seguir sintiendo vacío. Entonces ahí tenemos dos problemas. Primero, entender que no necesitamos hacer nada para que nos quieran porque nosotros somos hijos de Dios. Por ende, por ende, lo que estamos haciendo es tomando, tomando la herencia de nuestro Padre Dios. Y Dios es eterno y es inmaculado. Entonces nosotros somos eternos e inmaculados. En esa lógica hay una tensión teológica. A ver, ¿es así o hay que hacer un meritorio para estar con Dios? Entonces ahí tenemos un gran desafío en lo que es la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es una construcción que se ha hecho en función de lograr determinados objetivos, no en función de ser. Porque si uno respira, consume agua, tiene actividades deportivas, come regularmente y de una manera saludable, el único destino es la felicidad. Agradecer que podemos compartir este momento. Porque además no podemos ir dos minutos para adelante ni podemos volver cinco minutos para atrás para la conversación con el señor Bernardo. O sea, no podemos volver. ¿Podemos haber una grabación? Sí, pero nosotros no podemos volver ni podemos ir más adelante. Y qué importante, licenciado, es trabajar en nosotros entonces, ¿no? Trabajar en nosotros para que eso se refleje después en la relación que tenemos con los demás. Ahí está muy interesante lo que tú estás diciendo. Porque trabajar en nosotros, ¿qué estaría significando y para qué autor y para qué libro? Porque trabajar en nosotros nos hicieron creer que tiene que ver con hacer cosas para que nos quieran. Y no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros no nos tiene que querer nadie, tenemos que ser nosotros mismos. Obviamente, respetando las normas de convivencia que tenemos. Pero eso no significa que tengamos que andar alegrándole la vida a nadie, ni haciendo cosas para que el otro se sienta feliz. Y aparte del hecho de sentirnos bien nosotros, ¿no? Eso se refleja. Por ahí pasa, ¿no? Que una persona empieza a trabajar en uno mismo y dice, ¡qué linda que estás! ¡Qué alegre que se te ve! Es porque uno mismo trabaja. Y eso se refleja en la gente, en lo cotidiano, en las actividades. Porque uno está con otra energía, con otros deseos, con otras ganas de hacer las cosas, ¿no? Indudablemente cuando uno está agradecido de lo que tiene y trabaja sobre eso, porque dice, no, yo voy a ser feliz cuando tenga esta otra cosa. Cuando tiene esa otra cosa no es feliz y va a seguir. Anhelando y aspirando a más cosas. Y eso es como la carrera del háftel, ese del háftel que está dando vuelta. De la rueda. Y no para más. Entonces lo que tú dices es acertado. Cuando uno está agradecido de lo que hace, trata de juntar lo que a uno le gusta, donde uno gana el dinero para vivir, es decir, junta la vocación con el servicio y logra que el dinero vuelva desde ahí, es una explosión de alegría. No siempre se puede, ¿no? Creo que, yo creo que no se puede porque nosotros hemos priorizado número a calidad de vida. Pero si nosotros buscamos calidad de vida, es posible que sea más fácil encontrar qué es lo que nos va a nutrir. Hay mucha gente que tiene su sueldo y muy buen sueldo en la administración pública y está profundamente ausente del presente. Es decir, van renegando a cumplir un horario porque no tienen nada que hacer o tienen muy poco que hacer. No es tan comprometido con su tarea, deje la nota acá, mañana o pasado va a pasar a la oficina de al lado. No es, lo hacemos ya, espere, en 10 minutos resolvemos. Entonces gente que se va empobreciendo, tiene dinero pero es su trabajo y no pide cambiar a un lugar donde pueda trabajar mejor. No, no, ya estoy acá. Entonces, ahí hay una tensión. No se puede, puede que no se pueda, pero la pregunta sería ¿cuánto busqué encontrar mi vocación y brindar un servicio y juntar desde ahí el dinero que necesito para vivir? Porque además, fíjense que interesante este tema de trabajar sobre nosotros mismos, Paola. Hay toda una defensa de un colectivo que está, el colectivo trans, que está empoderado, que está buscando el reconocimiento social y creo que es absolutamente legítimo que lo tenga. Ahora bien, mucha gente que viene de este colectivo, que viene de situaciones de mucha pobreza o de pobreza, cuando, en esta transformación, lo primero es que se hace, va y se compra una cartera que vale 50, 60, 70 mil pesos. A ver, es tan potente la confusión que hay, que no es que yo quiera ser mujer. Yo quiero ser mujer como es la cartera de Cristina. Quiero tener la misma cartera de Cristina. Y viven en mi barrio, ahí en la tabla de inculta, como dicen mis amigos. O sea, y no tienen ese sueldo. Entonces, hay un desafío muy grande en quién soy yo, porque me quiero manifestar. Por eso le decía, ¿qué autor vamos a pensar? ¿Tengo que trabajar en mí? Sí. Perfecto. Tengo que trabajar en mí reconociendo que no necesito nada, nada más que atenderme a mí mismo primero. Y que no necesito ni comprarme una cartera que vale 100 mil pesos, ni una zapatilla que valen 80 para ser yo. Puede que, si hago un deporte, sí, pero para salir a caminar con la tribuaria, salga con la cartera que vale 20, o salga con la cartera que vale 120, lo único que estoy tratando de hacer es que me estoy dando lo que necesito. No, no, estoy cumpliendo con un mandato social que me dijeron que si tengo la cartera cara voy a ser más feliz. Entonces, trabajar en nosotros, sí, extraordinario. El tema es, volviendo a esto, aprender a respirar, aprender a evitar los diálogos negativos con los pensamientos. ¿Cómo los cortamos? Primero, calculo que darse cuenta, ¿no? Que estamos dialogando negativamente con nosotros mismos, darse cuenta y ahí cortar. Pero, ¿cómo hacemos? El maestro, hay un maestro de los maestros en eso que escribió un libro en el 98 que se llama El poder de la hora, donde explica claramente, él no habla de él, sino de toda la herencia que administra la humanidad, esta humanidad con respecto a eso, y el ejemplo más claro que él da es sentarse y respirar y prestarle atención a la nariz. Porque si uno presta la atención a cómo entra el aire y cómo sale, inmediatamente se cortó el pensamiento. Cuando usted vea a esa gente que hace malabares en la calle, son unos maestros del recontraespionaje. ¿Por qué? Porque mientras yo hago malabares, no puedo pensar, no puedo dialogar con mis pensamientos, tengo que estar atento a que los elementos estén en el aire y no se caigan. Por decir, hay una serie de actividades físicas que sirven para cortar ese diálogo interno. El problema es que lo agarra en la cama, uno lo agarra a la noche. Entonces, lo que recomiendan, esto lo recomiendan hace 4.000 años, no es nuevo, un poquito tarde la noticia, es prestar atención a la respiración. Solamente prestando la hoja, dura 6 segundos la atención, 8, 10, viene el pensamiento, pero uno le vuelve a prestar y uno así va fortaleciendo. Es decir, es una práctica diaria donde uno se da cuenta que si uno le presta, va a hacer equilibrio en un solo pie. Uno está esperando el colectivo. Sí. Viene el pensamiento, uno se para en un solo pie. Y el acto de tener que hacer equilibrio inmediatamente lo corta el pensamiento. Bien. Contar los autos que pasan, cuántos autos pasan, pasan 8, listo. Es decir, ¿por qué? Porque yo le pido a mi atención que se fije en el mundo externo o que se fije en el mundo, pero está bajo mi control. Bien. Mientras que los pensamientos son como una rama, ¿vio? Uno empieza en un tronco el pensamiento y se va... Se dispara para todos lados. Para todos lados, exactamente. Bueno, entonces, atención a la audiencia, para tener en cuenta. Primero, son tres ejercicios fáciles. Uno prestar atención a la respiración. Sí. Primero, darse cuenta, ¿no? Que el pensamiento está llegando y que estamos empezando a tenernos. Si uno se da cuenta, Paola, que el 90% del día uno está conversando con los pensamientos, es la revolución. Es la revolución productiva darse cuenta que uno gasta la mayor cantidad de energía del día dialogando con pensamiento. Todo es inservible. Bien. Nos damos cuenta y de ahí, primer ejercicio, nos miramos la punta de la nariz y prestamos atención a la respiración. Y aunque usted esté durmiendo, esté en la cama y cierre los ojos y le preste atención a la respiración, usted ya cortó el crecimiento de ese pensamiento. Y que se vaya por las ramas y que nos sentamos mal. ¿Va a volver el pensamiento? Sí. Pero si uno vuelve a la nariz y a prestarle atención a la respiración, le empieza a quitar energía porque los pensamientos para sostenerse necesitan de nuestra energía. Sin nuestra energía, los pensamientos no pueden crecer indefinidamente como crecen. ¡Gracias!